Música Son siempre las hojas de la otoñal Música El silencio me preclama, se me queda un poco más Soy la reina de mis seres alentro Agua fresca de mi maravillada Puedo tener mis sensores Probando el alma de mi cañarse Puedo tener mis sensores Cuando el alma de mi vida Ya se estaba por secar Y ahora no pude ser por casi nada Soy la sombra de la soledad Donde los silencios se hacen lejos Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Donde los silencios se hacen lejos Para que mi pensamiento te recuerde mucho más Y ahora no pude lo llegar Que besara hierba verde que se va a desandar Todo eso que es una sonida Sos el vino, sos la luna Sos la estrella, lucha, 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 lucha Sos todo eso que es una sonida Sos el vino, sos la luna Sos la estrella, lucha, 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 lucha Sos el mismo canto de la lluvia Que nos da la tierra de la luna Sos el rote de mis ilusiones Cuando el rote de ir a la historia Sos el rote de mis ilusiones Cuando el agua de mi vida ya se está por secar Cuando el agua de mi vida ya se está por secar